Música Bienvenidos al programa Sambler Para todos los chambiadores, porque todos los chambiadores somos súper, súper chambiadores Así que si tienes una empresa, una marca, un negocio, un negocio Que tiene un servicio que les gustaría impulsar a través de nosotros Ustedes nos pueden escribir al 4 veces 9, 8, 16, 5, 6 y pueden anunciar con nosotros El día de hoy les cuento que tengo grandes invitados El primer invitado es el señor Carlos Chu, subgerente de Corporación Hausen Sac Nuestra segunda invitada tiene una marca de ropa súper, súper en tendencia La señorita Zaret Sierra Estamos hablando de la marca Mandala Fashion Y nuestra tercera invitada que viene con algo súper, súper novedoso La señorita Vanessa Ruiz Ella es una artista que hace unos ojos turcos, también vende bisutería Les va a recontra encantar Y quiero agradecer a todos los auspiciadores que me acompañan el día de hoy aquí en Chambea, Perú Cayetana, una marca de ropa con el eslogan vístete de amor propio Es una tienda virtual, ahí salen todas las redes Y también hay de decoraciones Unas alfombras súper en tendencia de todos los colores, minimalistas Ahí salen todas las redes sociales, pueden llamar hay de decoraciones Liz Color que me pone linda todos los días Liz Color es ubicada en calle Los Halcones 101B en Surquillo El día de ayer fui y me realicé un laciado orgánico súper, súper lindo Así que calle Los Halcones 101B Surquillo Atrévanse a hacer un cambio aquí en Liz Color También uno de los auspiciadores para esas personas que están en búsqueda de hacer su negocio propio Metálicas Alcor hacen los food truck, también hacen remolques a pedidos Ahí salen todas las indicaciones, salen los números ¡Ay! No me puedo olvidar de Medias Negras Boutique Una marca de ropa que se las trae Tienen una tienda física en San Juan de Miraflores Súper en tendencia tallas de la S hasta la L Meilash es una señorita que hace pestañas, unos lifting y el servicio es a domicilio Así que a todas las chicas ya no tenemos que ir o salir de casa Sino que ella viene a nuestra casa Para las personas que les encanta comer súper sano Tenemos más que lechuga, postres veganos y artesanales que los pueden ubicar en la Alameda del Yokey Plaza Si hablamos de comida y de comer bien también Quiero hablar acerca de otro de nuestros auspiciadores Big Bass Que lo pueden encontrar en la Alameda del Yokey Plaza y en Mall Aventura Plaza ¡Ay! Quiero seguir hablando de comida porque ya ahorita ya se está haciendo el día Para ir a comer, contáctenos, ahí salen todos los números Tienen hamburguesas, salchipapas A ver, otro que está apareciendo por ahí es Papa Power Para las personas que les encanta la papa de todas sus formas Papas rellenas, papas fritas, tienen hamburguesas, choripanes Y los pueden encontrar en la Alameda del Yokey Plaza Para la gente que ama las pizzas como yo, está Pizza Pop También en la Alameda del Yokey Plaza Estos son nuestros auspiciadores que nos acompañan todos los días Aquí en Chambea, Perú Regresamos aquí con nuestro primer invitado Así que no se muevan de sus casas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días A las 10 de la mañana y 8 de la noche En tu programa Más que tu médico Aquí en Fuego TV Aide Decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo aeto Antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas Con colores modernos y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones Comunícate ahora mismo Al 980-898-677 Marca el número ahora mismo Aide Decoraciones Vive a la moda Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 campeonatos En todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Aide Decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará Las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras, alfombras Y más alfombras 100% decorativas Con colores modernos Y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones Comunícate ahora mismo Al 980-898-677 Marca el número ahora mismo Aide Decoraciones Vive a la moda Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 campeonatos En todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones Aide Decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará Las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Alfombras Y más alfombras 100% decorativas Con colores modernos Y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones Comunícate ahora mismo Al 980-898-677 Marca el número ahora mismo Aide Decoraciones Vive a la moda Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 campeonatos En todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Enciende tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal, Saret? Mucho gusto. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy súper emocionada de estar aquí en tu programa. Me encanta estar acá con tu público, poder mostrarles un poco de nuestra marca, contarles un poco más acerca de nosotros y a qué se dedica mi marca Mandala Fashion. Sí, quiero que me cuentes todo. Tú eres diseñadora. ¿Cómo comenzó este negocio? Bueno, te comento un poquito más sobre mí. Yo soy ingeniera industrial. Bueno, yo siempre trabajaba y estudiaba. Tengo 16 años de experiencia en el rubro textil. Y bueno, como tú sabes, pues la pandemia comenzó en el 2020. Y yo dije, bueno, voy a dedicarme a estudiar mi último ciclo de la universidad. Y luego, bueno, comenzó la pandemia. Yo tenía planes a futuro de terminar mi carrera y comenzar en otra empresa. Pero comenzó la pandemia y nos tuvieron de 15 días en 15 días. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? No sé, tengo trabajo. Tengo que generar ingresos para mi familia. Y bueno, dije, bueno, dedicarme a algo que tengo experiencia y que es, y emprendí con mi marca, pero tú sabes que todo tiene sus retos. El ser un emprendedor, ser un ama de casa y ya, tiene sus retos, ¿no? Con todo lo que involucra. Perfecto. Entonces te animaste en plena pandemia a sacar esta marca, o sea, esta nuevecita, la marca. Y cuéntanos, ¿tú diseñas entonces? Yo, bueno, sí. Mandala Fashion está conformada primero en persona, estoy yo a la cabeza. Diseño los modelos que vienen por temporada. Tengo una asistente que me ayuda también. Tengo una super modelista que me ha ayudado. La he tenido que encontrar, la he encontrado así después de, tú sabes, intentos y errores. Pero ahí ella me está ayudando. Luego tengo a mi mami que me apoya en las emergencias. Mi esposo que me apoya en la logística. Mi sobrina que me ayuda, pues, en todo lo que son las redes sociales. Llegar al público, en los reels, que tú sabes que es, siempre tiene que estar uno en el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí hoy poco a poco todavía estamos creciendo y es un tema familiar por el momento. Perfecto. Me encanta todo lo que veo aquí. Tienes shorts, súper en tendencia. En verdad son súper frescos. ¿Esta qué tela es? Es una tela tuil que es súper fresca para el verano. Van a poder usarlo de manera formal, casual. Y mi ropa básicamente está dirigida a eso, ¿no? A la mujer emprendedora, a la mujer empoderada, a la mujer de que está siempre trabajando, estudiando, acerca de la administradora de un hogar. Entonces, todo está abocado prácticamente a eso, ¿no? Siempre tú sabes que estamos en el trabajo, tenemos que tener algo cómodo, fresco, ahora para el verano, ¿no? Y ya estoy creando mi nueva colección para lo que es invierno. Perfecto. Tengo aquí a mi modelo celeste que va a modelar un poco de tu ropita. Que en verdad quiero que la vean porque está súper, súper linda. Los shorts, o sea, no son tan cortos, son unos shorts. Exactos, ¿no? Es que puedes utilizarlo de manera casual, formal. Puedes utilizarlo de día, de noche, ahora que estamos en época de verano. Está súper fresco y súper cómodo, sobre todo, ¿no? Para que puedas tú utilizarlo en cualquier momento del día. Sí, como pueden ver, son dos tipos de tela, ¿no? Sí, en este caso tiene, por ejemplo, lo que es brodería de algodón, ¿no? Y tiene la tela que es rayón. Como te digo, que es súper fresca, lo pueden lavar desde la lavadora. Lo he probado mil veces porque también es uno de los retos, ¿no? Encontrar la tela perfecta, que no te encoja, que sea súper útil también. Perfecto. Celeste, por favor, muéstranos un poco más de la ropa. Quiero que te cambies y pongas otro outfit porque está súper lindo. Ahí tienes colores pasteles, veo, ¿no? Sí, la mayoría de nuestros colores ahora en verano son colores pasteles, colores vivos, que te puedan combinar con algo sur. Tú sabes que siempre tenemos un pantalón negro, que siempre tenemos que tenerlo ahí, pero siempre combinando con un color más claro, ¿no? Que nos llame a eso, a la alegría, a la felicidad. Si veo que tu ropa, acabo de verla en la modelo, tienes tallas muy completas, que eso es lo que estamos buscando ahora. El consumidor busca unas tallas completas porque a veces uno va y compra una talla S, pero no es una S, es una XXS. Coméntanos un poco más cómo llegaste a la conclusión de hacer de tu marca las tallas completas. Mira, la mujer peruana tenemos de todo tipo, ¿no es cierto? Y mi marca va dirigida a todas las mujeres y sobre todo que se acomode al cuerpo, ¿no? Que se acomode al cuerpo. Por ejemplo, yo tengo una talla S y siempre cuando me miran me dicen, eres una talla M. No, pero en Mandala Fashion vas a ser una talla S porque tiene que ser así tallas completas. Perfecto, creo que justo has dado en el clavo, Saret, porque es más, tu público objetivo, ¿de cuántos años comprende? Mi público objetivo en realidad es de las chicas desde 25 hasta los 56. Yo he tenido clientas de todo tipo de edad, de todas las edades y a mí me encanta. Me encanta porque siento que Mandala Fashion está llegando a todas las mujeres, que eso es lo que a mí me gusta, que todas las mujeres se sientan bellas, porque siempre cuando yo estoy en mis historias les comento, ¿no? Mis reinas hermosas, porque todas las mujeres somos reinas, somos hermosas. Toda mujer es hermosa. Entonces, y eso quiero que ellas lo puedan transmitir y lucir con mi marca. Sí, me encanta. De verdad que he quedado maravillada con la marca de Saret. Miren este rosado que justo fue el que se probó Celeste Mi Modelo. Súper, súper lindo, lo pueden ver ahí. Sobre todo la tela es fresca. La tela es fresca. Sí, se hizo mola. ¿Qué tipo de tela es? Ese es ston satinado, licrado. Si puedes ver, tiene una tonalidad que es así como licrado, pero así con unos brillitos, ¿no? Sí. Así que siempre tiene que tener algún detalle. Mi marca está dirigida para que tenga siempre algún detalle. Puede ser sencillo, pero con el detalle. Perfecto. También veo aquí que tiene estos bolsillos. O sea, no son bolsillos, de verdad. O sea, ¿cómo se llaman cuando no son bolsillos? Bolsillos invisibles, ¿no? O sea, que no tienen funcionalidad. No son funcionales, pero los de adelante sí son funcionales. Sí, veo que delante sí tienen los bolsillos para guardar. Para guardar, tú sabes. Para guardar todo. Todo, tu celular. Y atrás tiene unos bolsillos invisibles. Que eso levanta, ¿no? Hace que el cuerpo se amolde mejor y se vea súper, súper bien. Sí, tengo unas pinzas para que puedas ver que puede levantar la parte de atrás. Es que es como puedes ver. Sí, también veo que tiene pinzas para que todas nos veamos regias, regias, regias. Todas se van a ver regias. Tela lino, 100% algodón, no se arruga, no se encoge. Y tienen este detalle de las vetitas en la tela. Sí. Que es el lino. Es el lino. Ustedes, bueno, no se podría apreciar mucho, pero tienen como unas rayitas. Exacto. Que es propia de la tela. Que lo hace diferente. Lo hace como más textura. Y como pueden ver, vuélteate por fácil este. Miren, tiene un botón. Un botón. Un botón. Sí, tiene el detallito de la espalda que es súper delicado, ¿no? Súper femenino para que lo puedan ustedes utilizar siempre con, como te digo, con un saco, con un jean. Y el short arma súper, súper bien. Sí, el short arma súper, súper bien. Así que, chicas, todas con el short de Mandala Fashion nos vamos a ver. Vamos a tener unos cuerpos. Nada de operación. Acá todas regias, regias, regias. Celeste va a modelar otro modelito para que vean porque ya vimos en tonos rosados. Rosados, hemos visto en tonos así amarillos, pasteles. Y nosotros, como te comento, tenemos rayados, tenemos con flores, en un solo color. Miren, este está lindo. Miren cómo pueden ver. El detalle del cuello. El detalle del cuello. O sea, esta ropa me parece que es súper personalizada porque no la puedes encontrar en otra marca. Correcto. Es un tema de colección. Es siempre, mis colecciones son bien exclusivas, ¿no? No es masivo. Entonces, ustedes van a poder encontrar exclusividad en nuestra marca. Sobre todo, frescura y tendencia, ¿no? ¿Y tú, quién te inspira a ti, Zaret, para hacer todos estos modelitos? A mí, básicamente, lo que me inspira es pensar el día a día, ¿no? Siempre, por ejemplo, como yo, como te comento, tengo que administrar mi hogar, tengo que ir a la universidad. A veces tengo, ahorita estoy haciendo cursos, ¿no? Entonces, siempre necesito algo que esté, necesito estar cómoda, ¿no? Y a la mujer que tiene que ir más tardecito a la universidad o tiene que ir a trabajar, ¿no? Tiene que estar trabajando, pero después va a regresar a su casa, a cocinar, a atender a su familia. O tiene un lonche después con sus amigas, ¿no? Entonces, a eso me inspira, ¿no? A eso que tengas que tener siempre versatilidad. Eso es lo importante. Claro, o sea, la ropa de Zaret es versátil. Por ejemplo, te la puedes poner tanto en la mañana y en la noche te sirve. Es funcional. La palabra creo que exacta aquí en Mandala es funcional. Funcional. Que te puede funcionar en la mañana para tomarte un desayuno con las amigas, en la tarde estilo un brunch, después para trabajar, para ir a estudiar y siempre verse súper lindas, súper femeninas, porque siento que tu ropa es súper, súper femenina. Es como que tienes tu toque. Creo que tú, o sea, como que has personalizado tu ropa. Aquí llega Celeste. Miren, este short es diferente. Es un poco más bombacho, más... Más sueltito. Más sueltito para un fin de semana, ¿no? Para estar en la playa. Para estar en la playa. Para caminar un ratito. Más sueltito, pero tiene este detalle del elástico que te puede armar. Sí, te arma, ¿no? Te arma. Te arma muy bien a la cintura y puedes decir, no, no me puede quedar. De repente porque tienen... Ahora que es todo 100% online, en mi caso, que son redes sociales, a veces me comentan, no, no me va a quedar. No te preocupes. Acá tiene su elástico que te va a moldar y se te va a quedar muy bien. Claro, porque justo lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Es funcional. Te puede funcionar, por ejemplo, el short, el rosadito, te puede funcionar para ir a la playa, para irte, no sé, al parque. No vas a sentir calor. También tenemos ese... Miren el detalle de la manga. Tiene un botoncito súper lindo, como pueden ver, o sea, recogidito. Exacto. Y si los botones son nacarados. Todos nuestros botones en todas las blusas son botones nacarados, porque te da ese toque de elegancia, ¿no? Ese toque sutil. Claro, es como que quiere ser, pero no quiere ser. Exacto. Exacto. Ese es lo que nosotros llamamos las mujeres, como que queremos... O sea, lo que veo es que tu marca está súper, súper bien lograda. Creo que quieres transmitir una onda femenina, una onda funcional, ¿no? Que cualquier chica de 25, 55 años lo puede utilizar. Por supuesto, lo puede utilizar, exacto. Perfecto. En verdad está súper lindo. Me encanta, ¿sabes qué, Saret? El acabado. No, el acabado es súper lindo. Sí, sí, no. Te sacas 20 en acabado, de verdad que... Trabajamos mucho, trabajamos en rubro para jugar. Se nota el tiempo que le dedican a la marca y eso que ella no es especialista en el rubro, es ingeniería industrial, pero hay un montón de personas que les encanta emprender, que aparte de su trabajo tienen algún negocio propio y miren lo que pueden hacer. O sea, súper lindo, súper en tendencia, también aquí tienen el lacito. Ese lacito viene, o sea, no se puede sacar el lacito. No, ese ya viene con el... Viene con el lacito, o sea, viene hasta... En vez de una correa te pones el lacito, porque creo que con correa se vería un poco más masculino. Exacto, eso también tiene su toque femenino, por eso que viene con el lacito. Perfecto, está súper lindo, o sea, en verdad felicitarte porque la ropa está súper, súper bien lograda para cualquier estilo de chica, ¿no? Claro. Que quiera verse versátil, que pueda utilizar tanto la ropa de día como de noche. Sí, sirve para cualquier ocasión, sí, sirve para cualquier ocasión, más bien te quiero agradecer por esta ventana que nos das a todos los emprendedores, porque sé que como yo hay muchos emprendedores que están en el camino todavía y tienen muchos retos, ¿no? Y yo les sugiero que nunca pierdan las esperanzas, siempre sigan luchando, como tú dijimos, el peruano es chambero, entonces nosotros como peruanos siempre vamos a seguir adelante. Si todos los peruanos somos recontra chamba y quién no, todos somos chambea Perú, porque acá en Perú, si no hay chamba, pues la creamos. La creamos. La creamos. Esa es la mentalidad, la idiosincrasia del peruano, por eso nuestro programa se llama Chambea Perú. Por favor, Zaret, coméntanos, ¿dónde podemos encontrar esa hermosa ropa? Bueno, tenemos nuestras redes sociales, está en Mandala Fashion, en Facebook, en Instagram también y a nuestro WhatsApp, 991-258-7777, nos pueden encontrar ahí, siempre vamos a estar atentos a sus comentarios, siempre vamos a dar atención personalizada para todas. Las redes sociales, 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 porque tiene todas las tendencias y súper lindo, dime. Y para todos sus televidentes, tenemos un 20% de descuento en toda nuestra marca, en todos los modelos que tenemos para todas las mujeres empoderadas. Perfecto, no hemos hablado de los delivery, Zaret, también mandas a otras provincias, ¿no? Sí, a nivel nacional. En Lima tenemos a domicilio, las entregas a domicilio y entregas a nivel nacional. Nosotros llegamos a todas partes del Perú. Así que ya saben a las provincias, porque a nosotros nos ven en muchas provincias, en Piura, en Arequipa, así que ya saben. Y ese es uno de los retos de los emprendedores, ¿no? Por ejemplo, que yo ahorita que estoy en todo el tema redes sociales, muy prontamente voy a aperturar mi página web, romper con todo el tema de la desconfianza, ¿no? A veces dicen, no, redes sociales, no, no quiero abonar antes de, ¿no? Es súper importante que sepan que nosotros, yo como marca, emitimos siempre boletas de venta, siempre estamos atentos a eso, no queremos que, porque he tenido clientas que me comentan, no, tengo miedo porque ya me han estafado, ¿no? No sientan miedo, nosotros somos una empresa constituida, tengo personas atrás mío también y queremos eso, ¿no? Que siempre sientan confianza con nosotros los emprendedores. Así que ya saben, ese es un tema que bastantes emprendedores hemos conversado y es como que no nos depositan porque tienen miedo y es que lo que pasa es que a veces como hay peruanos, emprendedores, súper chambas, también hay emprendedores que se quieren aprovechar del resto y me ha pasado a mí. Te lo digo como experiencia propia, he abonado y no me han dado la ropa. Entonces, a confiar a todas las marcas que vengan a anunciar aquí en Chambia Perú porque son personas serias, personas que quieren chambear así como tú, así que vengan y anuncien en Chambia Perú. Muchas gracias Aret por venir, en verdad nos ha encantado conocerte, esta es tu casa, puedes venir cuando quieras, puedes traer todas las colecciones. En invierno te esperamos con tu nueva colección y regresamos, pero quiero agradecer a Agua Mers, que es uno de nuestros auspiciadores del canal Chambia Perú y Fuego TV. Así que regresamos con nuestro segundo invitado. ¡No se muevan! Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Bortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico, aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 capropeadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo. Al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 capropeadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 capropeadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Somos Fuego, enciende tu vida. Y 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 Fuego, enciende tu vida. Ya me encuentro aquí con la artista Vanessa Ruiz Gamero. ¿Qué tal, Vanessa? Mucho gusto. Bienvenida al programa Chambea Perú. Hola, Clarita. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y también poder compartir un poco sobre mi trabajo el día de hoy con ustedes. Perfecto. Vane, cuéntanos. ¿Qué has traído el día de hoy? ¿Qué nos vas a comentar? Porque yo sé que tú eres una artista multifacética. Bueno, en realidad sí, estoy muy conectado con mi lado creativo y el día de hoy quiero compartir con ustedes parte de mi trabajo que va más conectado con la artesanía. Mi espacio se llama Moonlight Art Perú, que es donde van a encontrar objetos, productos, elementos inspirados en mi lado espiritual, con algunas visiones. Es cierto que nosotros tenemos un plano no físico donde se manifiestan algunos sueños, donde tenemos también, no sé, pues toda la parte de fantasía, quizás de ficción. Entonces, toda esa parte, ese mundo creativo que está en mi mente, lo estoy materializando por medio de estos productos y objetos que hoy quiero mostrarles. El día de hoy veo que has traído unos aretes súper llamativos. Coméntanos un poquito de los aretes. ¿Tú los haces? Mira, tengo dos, por así decirlo, dos ramas dentro de Moonlight Art Perú. Unos productos que son importados, como estos aretitos de acá, que van conectados también con la visión, que es básicamente el ojo turco. Y el otro lado que vendría a ser los productos artesanales, hechos a mano, con un equipo que tengo acá en Perú. Por ejemplo, este espejito que es en forma de luna y que tiene unas piedritas que son de turmalina. Entonces, tengo estos dos lados, ¿no? Estas dos ramitas. Una que son productos importados, pero que van conectados siempre con esa inspiración espiritual, ¿no? Con una simbología. Y la otra parte que trabajamos aquí en equipo con artesanos peruanos, que vienen a hacer todo lo que es el corte de las lunas. Por ejemplo, esta lunita de acá que puedes ver acá, que es una media luna con un marquito de turmalina. Y también, por ejemplo, este otro corte de espejos, que, bueno, este salió un poquito de casualidad. Era en realidad, yo quería que sea otra forma, más bien está un poquito, está con deditos, ahí está. Ahí más, ah, aquí, perdón. Y están unos cuarzos que les puse en piedra luna y en cuarzo blanco, que también lo convertí como si fuera una lluvia, ¿no? Una nubecita en forma de lluvia, entonces es perfecta para decorar un espacio, ¿no? Sí, veo que tienes muchos materiales que sirven como decoración de casa. Por ejemplo, tenemos este que hablaba Vanessa, me encanta. Pueden ver este, es este, un espejo en forma de luna con turmalina, que tú le has intervenido, ¿no? Exacto, el espejo ya tenemos, hay una persona que se dedica a hacer el corte, es un trabajo 100% a mano, tanto el corte como el pulido, y la turmalina la pongo en la piedra. Lo que sucede es que a veces nosotros emitimos y tenemos un tipo de energía, y si es que nosotros queremos transmutar, cambiar la energía de acuerdo a nuestras nuevas convicciones y decisiones, por ejemplo, la turmalina es una piedra que te va a ayudar a tener mucha más dirección en tus objetivos y también atraer, ¿no? Esa energía de decisión, de liderazgo, de fuerza, así que la mayoría de los productos que vas a poder encontrar aquí, están conectados para poder también trabajar con tus propias energías y la del espacio, ¿no? Acabo de ver también un espejo grande, miren como pueden ver, es una luna un poco más grande con estas piedritas, por favor, denos el nombre de estas piedras. Esos son los cristales amatistas, también cumplen una función, aparte de que de manera estética se ve súper linda tu espacio, de una manera así que tú dices, qué lindo, ¿no? Va conectado con una parte fantasiosa, tiene un morado también muy bonito. El cristal amatista también te ayuda a conectar con tu lado espiritual, con la sabiduría universal, Entonces, si tú eres una persona que está empezando a conectarse más con tu mundo interior, a conectarte también más con una meditación, ¿no? A reconocer tus pensamientos, tus emociones, el cristal amatista es una piedra perfecta para ayudarte a ti en una meditación y conectarte más profundamente con esa parte tuya, ¿no? Miren como pueden ver, este, ¿cómo se llama esto? Pero me encanta. Este es un atrapasueños de cristal, que también lo puedes encontrar aquí en Moonlight Art Perú. Este está con un ojo, aparte de que a manera estética se ve súper lindo, decora tu espacio. Otra de las propiedades, por así decirlo, del cristal es de que entra la luz y ésta se fragmenta en siete colores que ayudan a armonizar tu espacio. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una situación de energías estancadas, este atrapasueños de cristal va a ayudar a que empiecen a fluir y a tener movimiento las energías y, por lo tanto, va a ir cambiando también parte de tu mundo exterior. A veces hay un poco de temor, un poco de rechazo a creer en este tipo de simbologías, pero recordemos que nosotros no solamente nos comunicamos por medio de las palabras, por medio de la forma escrita, sino que también nosotros reconocemos ciertos símbolos, reconocemos ciertas energías que también están en nuestro entorno y estos elementos de acá van a ayudar a que tú puedas decodificar con otros sentidos la información de tu mundo y empiece también a cambiar de una manera más positiva. Sí, porque todos estos elementos siento que te traen a armonizar, armonizar el lugar donde están colocados, armonizar... Como pueden ver, ahí sale el video, miren, me encanta. Yo tengo ese ojo turco de Vanessa, se lo compré hace dos años, más o menos. Sí. Por eso es que miren esos aretes, súper, súper lindos. Me encanta mucho el ojo turco. Sí. Cuéntanos un poquito más acerca de esa simbología. Bueno, la simbología del ojo, por ejemplo, en ese dibujito que están compartiendo, bueno, que están compartiendo hace un ratito, sale como que dos tipos de ojos, ¿no? Hay personas que nosotros, a manera común, quizás no nos conectamos mucho con el lado espiritual, pero en realidad las personas que estamos en una búsqueda, no solamente quizás de objetivos materialistas, sino también de entender tu mundo interior, por qué estoy aquí, qué sucede con las plantas, con la energía, con la sociedad. Esas personas que somos un poco más sensibles, entonces tenemos otro tipo de visión y otro tipo de propósito con el mundo, con nuestra estadía, con nuestro compartir. Entonces, eso va conectado con el ojo, ¿no? Una visión diferente para cumplir tu experiencia de vida en este plano físico, ¿no? Exacto, pero también veo que tienes unos libros ahí. Coméntanos un poco más. Sí, les comparto también. Este es el cuaderno. Tengo cuatro diseños de mis cuadernitos. Este de aquí es conectado con la luna. Se llama Creen tu magia. Está trabajado también con personas peruanas, con un equipo peruano, que lo hacen de manera manual. O sea, está, bueno, obviamente tiene una impresión, pero el empaginado está hecho a manera manual. Este producto de aquí es justamente con esta frase de Creen tu magia, para que no tengas miedo, ¿no? Empieza a creer en ti, en tu propio poder y estimular tu arte, ¿no? El otro producto, bueno, el otro diseño, por así decirlo. O pueden ponchar ese diseño súper lindo. Este de acá, este va conectado con poder natural. Es cuando hay personas que se conectan muchísimo más con las plantas, con la naturaleza, y creen en el poder, en el mensaje, en la fuerza, como este funciona en el mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente, Moonlight también se conecta con las personas que son medias así, que se sienten brujas, que se sienten brujitos, que son magas. Yo soy media bruja. Sí, tú me lo has compartido. Clarita también siempre me dice, Vane, yo soy media bruja. Y hemos conectado muy bonito con Clarita, porque somos amigas de la universidad. Entonces, sí, no tengas miedo de creer en tu propia intuición, de creer en tu propio poder. Y justamente Moonlight es ese espacio para que crees 100% en ti y hay personas que también tienen, tenemos esa vibra, ¿no? Y el otro diseñito es este de acá, que es Love Vision, que es otro cuaderno de esas personas que tenemos la capacidad de ver con amor toda la situación. De repente nosotros hemos tenido alguna traición o de repente de alguna manera nos han causado un daño, queriendo o no queriendo, porque todos igual estamos aquí para aprender, pero tenemos esa visión y esa capacidad de seguir viendo con amor y con perdón, ¿no? Así que estos son los otros cuadernitos. También veo unos pines, miren, de la comunidad. Acá unos pines de la comunidad. Veo también unas calaveritas súper lindas. Veo acá los péndulos, ¿no? ¿Son péndulos? Sí, ese es un collar de péndulo de cuarzo rosa que va conectado especialmente para las personas que están trabajando con su amor propio. También son elementos súper chéveres, ¿no? Que aparte visualmente se ven lindos, como les digo, cumple un propósito en tu propia energía. Así que también vas a poder encontrar este tipo de joyerías, nuestros pines, ¿no? Que, o sea, justamente en Moonlight a veces me dicen, va, ne veo mucha variedad, ¿no? Hay una parte de lunitas, de luz, ¿no? Pero también tenemos esa parte, por ejemplo, con esta calaverita de acá, que es como una Frida Kahlo en calaverita, que también tenemos esos dos lados, ¿no? Una parte de la magia que es luz, fantasía, pero también una magia que quizás también te pueda asustar, ¿no? Pero en realidad eso no digo que no exista ni nada, sino simplemente que el enfoque aquí es totalmente una visión amor, ¿no? Claro, tu marca, tu emprendimiento está relacionada, creo que al empoderamiento de las personas, ¿no? Que las personas, gracias a los cuarzos, gracias a estas piedras, gracias a cómo armonizan tu hogar o armonizan tu aura, ¿no? Porque yo creo mucho en el aura y en la intención que tiene otra persona. A veces, no sé, a veces mi abuela decía que lo han ojeado o algo así, siempre teníamos nuestro guairuro. O yo creo mucho, mucho en el ojo turco. Yo siempre cargo y tengo a veces joyas de ojo turco porque repela la mala energía y no es que la gente quiera hacerte daño, sino que a veces están como que con el día a día muy ocupados. Cargados. Y te mandan sin querer mala energía. Y ahí está el ojito turco para que te repele esa mala energía. Vanessa, y cuéntanos, ¿dónde podríamos encontrar todos estos productos súper lindos, súper novedosos? Bueno, ustedes me pueden encontrar en Moonlight Art Perú 8. Ay, perdón. Acá. Moonlight Perú 8, en Instagram, en Facebook, también como Moonlight Art Perú, o sino también a mi número de manera directa, que es el 915-007-865. Pueden escribirme con toda confianza. Y si es que de repente ustedes tienen en mente algún producto diferente, pueden compartirme con toda libertad. Decirme, Van, tengo esta idea, quiero materializarla. Moonlight Art Perú es el espacio ideal para que tú puedas empezar a materializar tus sueños. ¿No? Así que nada, bienvenidos. Voy a tener más novedades hasta con talleres. Así que estén atentos. Muchas gracias, Vanessa. Así que ya saben, si quieren entrar a un taller de Vanessa, le pueden escribir a Moonlight Perú. También ya dio sus datos de teléfono. Entonces, así que vayan y compren todos para que se sientan súper felices, para que todos estos elementos en su casa pueda decorar y pueda armonizar su hogar. Quiero agradecer a la gente que me está mandando saludos. Mario Ugarte, de Cañete, de Palpa, la señora Mariela Ugarte. Un saludo, Mariela, ¿cómo estás? Gracias, que siempre estás pegadísima aquí en Chambea Perú. Y también, otra vez, agradecer a uno de nuestros auspiciadores del canal, Agua Mer. regresamos con otro de nuestros invitados que nos trae algo súper, súper novedoso. Así que no se pierdan. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Bortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Más que tu médico aquí en Más que tu médico aquí en Fuego TV. Airee Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego en Siente Tu Vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campoperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende Tu Vida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Bortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV Airee Decoraciones vive a la moda Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto antiestizantes y fáciles de lavar Alfombras Alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar Airee Decoraciones Comunícate ahora mismo al 980-898-677 Marca el número ahora mismo Airee Decoraciones Vive a la moda Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 campoperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 campoperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida ¡Suscríbete! 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 Ya me encuentro con el subgerente de la corporación Hausensack el señor Carlos Chu ¿qué tal Carlos? ¡Mucho gusto! Muy bien Gracias por tu espacio Gracias a ti por venir por venir acá pero este es un espacio para todos los emprendedores para ti que eres un empresario que tienes tu propia empresa Cuéntanos, ¿qué es Haus & Corp? Haus & Corp es una corporación peruano-alemana que se encarga de brindar un servicio de logística integral y aparte también una asesoría personalizada para empresas dentro de lo que es el rubro de importación y exportación. Aparte de eso, estamos avalados con alianzas estratégicas en Estados Unidos, Europa y Asia. Y el fin es ayudar a nuestros clientes a crecer e innovar. Muy bien, Carla. Entonces, a todos los emprendedores, empresarios que quieran importar o exportar, así que ya saben que en Haus & Corp lo podrían hacer. Pero me indican que ustedes ahorita están muy, muy enfocados a lo que es la venta de las pruebas anantígenas, ¿no? Así es. Debido a la coyuntura y a la realidad actual del mundo, hemos explorado nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas oportunidades comerciales y salió esto de lo que es las pruebas antígenas. Actualmente somos importadores y proveemos este servicio a diferentes mineras y corporaciones grandes. Nuestras pruebas cuentan con todas las certificaciones necesarias, especialmente con la del MinSA. Ok. ¿Ustedes trabajan con un laboratorio? ¿Cómo es la situación? Coméntanos un poquito más. Actualmente estamos avalados por LAPTES, quien emite las certificaciones que se suben o se ingresan al sistema del SISCOF. Y otra cosa que nosotros también hacemos es brindar el servicio de domicilio, de pruebas a domicilio. Entonces nosotros nos encargamos de todo y el valor agregado de la empresa que nos diferencia de otras empresas es que el tiempo de resultado no pasa de más de 50 minutos. Perfecto. Eso es una maravilla porque en verdad a veces se demora un día o se demoran 3 horas, 4 horas, entonces es de inmediata. Así es. Perfecto. Entonces ya saben a todas las empresas que vienen aquí a Chambea Perú y también en el canal, tienen una muy buena opción, House & Core. Van y le hacen las pruebas antígenas a todo el personal de las empresas, trabajan con minera, también podrían trabajar con empresas un poco más pequeñas. ¿Cómo es el trato con una empresa más pequeña? ¿Hay algún descuento o es masivo? Coméntanos un poco más acerca de la venta. Dependiendo del número de pruebas que se saquen, siempre van a haber facilidades. Tú sabes que estamos en una situación, una realidad mundial donde más que buscar un beneficio, se busca dar una ayuda a las personas, a las corporaciones, para que se vuelva a esa realidad que teníamos hace 2, 3 años. Entonces, siempre van a haber facilidades para las microempresas, para las empresas grandes y como te digo, todo va a ser en base del número de pruebas que se necesiten. Ok. El día de hoy me van a realizar una prueba, la prueba antígena, para que ustedes puedan ver cómo House & Core opera, cómo van a la casa, van a tu domicilio. Por ejemplo, si yo soy una persona, yo y a mi familia quieren hacerme la prueba, ellos van a mi casa y me la realizan. Sí, así es. Actualmente tenemos un costo de 90 soles a domicilio y las cajas están 300 soles de pruebas. Ok. También venden cajas por cajas y la persona va y se les aplica. Bueno, ya va a pasar la técnica. Y me pregunta acá mi jefe, porque ella quiere cambiarse de bando y quiere, ¿cuántas unidades vienen en una caja? 20 unidades. 20. Ya, ya vamos a hacer trato el día de hoy, Carlos, parece. El proyecto encantado. Sí. A ver, vamos a separarnos un poquito, me indica la técnica. Ellas son las encargadas de la realización de la prueba antígena de la empresa House & Core. Una empresa alemana también me comentaron. Peruana-alemana. Peruana-alemana. Es una alianza de Alemania con Perú para tener esta empresa aquí también, que es una consultora, ¿no? De exportación e importación que se está enfocando el día de hoy en hacer la venta de descartes antígenas. A ver, vamos a ver si me duele o no me duele. A ver qué tal, si tiene buena mano la técnica. Yo tranquilita aquí para que me hagan la prueba del descarte. 90 soles, ya saben, 90 soles a domicilio. O sea, es un costo, cuesta 90 más el costo del delivery, ¿cómo es más o menos? Coméntame, Carlos. No, 90 soles incluye todo. Nosotros llevamos la prueba, nos movilizamos y vamos a tu centro o a tu domicilio. Perfecto. O sea, es en Metropolitana. Sí. Que ya saben, 90 soles en el sector de Lima, Metropolitana. Está a un súper, súper precio. Así que ahorita ya veo que me están escribiendo por el Facebook. Ya van a recibir un montón de ofertas, chicos, porque de verdad es un precio accesible. Ahora, ¿quién no necesita una prueba de descarte? Creo que todas las personas que somos recontrachamba, que tenemos que estar de un lado para otro, necesitamos tener nuestro descarte, ¿no? ¿Cada cuánto cierto tiempo es recomendable realizar este descarte? Dependiendo de lo que haces diariamente o de tu profesión, de tu dedicación, pero usualmente se recomienda cada semana, cada dos semanas. Si tienes ya una vida, una rutina agitada, yo diría hasta dos veces por semana. Ok. A ver, ya estoy preparada y lista. Tranquila, respire. Esto no va a doler, solamente va a incomodar un poquito, como cosquillo. Mirando hacia arriba, por favor. Más arriba, la carita para arriba. Ya, relájate, relájate, relájate. Ya entro. Consta también, mínimo hacemos unas rondas, menos de un minuto. Respire tranquila. Vas a sentir como sensación de lagrima. Eso, ya está lagrima. Eso es todo. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Como le dije, esquiva la lagrima. Sí. Bueno, me dan la confianza de que va a salir. Lo que veo es que es un poco más el tiempo, no es tanto que ingresa y sale. Imagino que la calidad del producto creo que es mejor porque ya que está cierto tiempo en pleno para verlo. Y en cuánto tiempo, en 50 minutos me indican, ¿no? Y eso se ingresa al sistema, ¿no? Sí. La aptez, que es con quien trabajamos, te brinda la certificación y la sube al sistema del Cisco. Perfecto. Perfecto. No tienen esa prueba porque creo que le hacen prueba a niños también o no, no tienen esa prueba. Sí, también. Coméntanos un poquito más cómo es la prueba. Es tal cual la que me han realizado hoy día. Es tal cual. El tema con, por ejemplo, con la señorita que te apoyó ahorita, es que hay centros o personas o lugares donde te hacen las pruebas, como tú lo mencionaste ahorita, que te introducen el este y te lo sacan rápido y crea un falso negativo o cosas así. Sí. Es por eso sentir un poquito más de incomodidad, pero asegurarte que tu resultado sea el que es. Claro, el correcto, porque a veces yo escucho, ¿no? No, si te haces el antígena puede ser que no sea el verdadero resultado, ¿no? Entonces ya tienes que hacerte una molecular. Entonces es un doble gasto. Ya con esto veo que hacen el ingreso del hisopado. Es como un hisopado. Hace el hisopado. Es un hisopado que se queda naturalmente más o menos, ¿cuánto ha sido el tiempo? Más o menos un minuto, ¿no? Un minuto a un minuto y medio. A un minuto y medio para ver si realmente estamos contagiados porque ahorita, gracias a Dios, ya estamos casi todos vacunados y ya no hay consecuencias más graves, ¿no? Pero igual es complicado porque tenemos que trabajar, tenemos que ir a casa y tenemos que tener la certeza de que uno está sano para poderse reunir. A veces hay reuniones de trabajo, hay personas que son mayores, que siguen trabajando y yo los exhorto a todos a realizarse una prueba de antígena cada cierto tiempo. Como dice Carlos, si trabajas un montón, si tienes que salir, más o menos dos veces a la semana es la realización. ¿Y qué más? Están a un muy buen precio. Aquí en House & Core está 90 soles a toda Lima Metropolitana. Así que ya saben, a todos los televidentes de Chambea, Perú. ¿Cuéntanos? ¿Vamos a hacer alguna alianza estratégica, Carlos, para ver si hay algún descuento aquí a nuestros televidentes? Como te digo, el fin de nosotros es brindar un buen servicio de calidad y colaborar para bajar o tratar de reducir esto que nos ha afectado más de dos años, ¿no? O sea, no, más que buscar un beneficio propio es brindar algo a la ciudadanía, al país para avanzar todos juntos, ¿no? Claro, lo que busca House & Core también es aparte de no solamente el beneficio económico, sino es apoyar a todos los peruanos que necesitan trabajar, que necesitan, miren, como pueden ver acá la... La prueba indica aquí que es negativa. La prueba me indica que salí negativa. Imagínense que hubiera sido positivo. Sería una de... Todos aquí en el set hubieran salido corriendo, de verdad, porque obviamente, si yo tengo, tienen todos. Entonces, miren, aquí sale la prueba, como pueden ver, en menos de... ¿Cuántos minutos han pasado? ¿Cinco minutos? Cuatro o cinco minutos. Cuatro o cinco minutos y ya podemos ver el resultado negativo. Y sí, fue un tiempo considerable que estuve con el hisopado. Imagino que es para que la prueba salga lo más, lo más fehaciente y verdadera posible. Porque imagínense si daba un falso positivo, un falso negativo, hubiera sido un problema aquí, en nuestro... Aquí, miren, facilísimo. No es muy complicado, los reactivos, todo. Así que invito, por favor, Carlos, invita a todos los solidiantes de Chambea Perú, que también nos encontramos. Coméntanos, ¿también hacen delivery a todo el Perú? Sí, actualmente, como te digo, trabajamos con corporaciones grandes y mineras que están en los diferentes puntos del país, ¿no? Trujillo, Ica... El delivery es para todo el país. O sea, no hay límites y, bueno, como tú dices, no invitar a las personas más que exhortarlos a tomar conciencia y una responsabilidad como persona, a la ciudadanía, al país, para tratar de cuidarnos todos, ¿no? Tú no sabes, tal vez tú puedas tener una reacción positiva a esto, pero la persona que se cruzó por X motivo a tu costado tal vez no tenga las mismas defensas o el mismo cuerpo para poder aguantar algo que nos ha afectado tanto, ¿no? Exacto. Cuidándonos nosotros mismos podemos cuidar al resto, porque no todos tenemos la misma defensa, no todos tenemos los mismos hábitos saludables, no todos somos sanos totalmente, entonces hay personas que sufren depresión alta, son diabéticos, tienen lupus, entonces yo creo que cuidándonos a nosotros mismos podemos cuidar al resto. Por favor, invita a todos los televidentes a seguir las redes sociales que están apareciendo el día de hoy. ¿Cómo los podemos contactar? Por favor, Carlos. Ahí, bueno, nos puedes encontrar en Instagram como housingcorp-bajo. El WhatsApp que tenemos es el 984-472-423. Gustosos de atender cualquier tipo de necesidad, así sea simplemente una consulta. Y como te lo dije en un comienzo, buscamos simplemente ayudar a la ciudadanía, al país y aportar un granito de arena positivamente, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por venir acá y mostrarnos todo el paquete, que son, este, ¿cuánto es el costo? Por favor, repítelo. 300 soles la caja de 20 unidades. 300, solo 300 soles la caja de 20 unidades de prueba de descarte antígena. Así que ya saben, a todas las empresas, todos los empresarios que están ahí viéndonos, aquí en el programa Chambia Perú, pueden llamar a housingcorp al 984-472-423. Y regresamos con lo último, no, ya, nos despedimos aquí en Chambia Perú con Carlos y agradecerle a Agua Mers. Por favor, quiero despedirme, de verdad que este ha sido un programa súper versátil. Hemos tenido ropa, hemos tenido un artista como Vanessa y hemos tenido una marca, una empresa como Housing Corp que nos está promocionando lo que es el descarte COVID y agradecer a esta Agua Mers, que es súper, súper linda, este, para la gente que le encanta cuidarse, Agua Mers ozonizada y osmotizada. Ahí salen todas las redes sociales de Agua Mers. Y quiero agradecer a todos mis auspiciadores el día de hoy porque ya me están correteando con el tiempo, nos hemos pasado un poquito de tiempo en el programa, ya que las conversaciones con todos los empresarios, con los artistas, están súper buenos. Ahí agradecer a Pixapop, a Cayetana, a Klaus, vístete de amor propio, una marca que empodera a todas las mujeres. Tiene tallas desde la S hasta la L. Aide Decoraciones, a ti que te encanta decorar tu casa, que te gusta ser súper versátil, puedes decorarlas con las alfombras de Aide Decoraciones. Pues ahí salen todos los números para poderlos llamar. Otro de los auspiciadores que me pone linda es Liz Color, es una chica que hace de todo, maquillaje, colorista. Se encuentra en calle Los Salcones 101B en Surquillo. Así que llámenla, agéndenla y díganle que vienen de parte de Chambea Perú de Clara Melgar porque les va a hacer un súper mega descuento. Agradecer a Alcor Industri, es una empresa peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas. Estamos con todos los rubros, como ves Carlos, tenemos comida, ropa, metálicas, algo que se encuentra en Ancón. Otro de nosotros auspiciadores es Medias Negras Boutique, que es una marca de ropa que está ubicada en San Juan de Miraflores, ahí pueden ver todas sus redes sociales. Meilash es una chica que va a tu casa, que te atiende en tu casa, micropigmentación, make-up, atención. Más que lechuga, ahí estamos corriendo con el tiempo, productos veganos y artesanales, que los se pueden encontrar en la Alameda del Yokey Plaza. Big Bass también está en la Alameda del Yokey Plaza y Mola Aventura Plaza, pero a la gente que le gusta un poquito ya los waffles, las papitas, a la gente que le encanta la papa rellena, que está Papa Power, ubicados en la Alameda del Yokey Plaza. Y por último, Pizza Pop y no menos importante para la gente, unas pizzas artesanales buenazas. Así que nos vemos la próxima semana aquí en su programa Chambea Perú. ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.